Los vendedores ambulantes que la madrugada del domingo fueron desalojados del Zócalo de la ciudad podrán regresar a la zona una vez que la Sección 22 reorganice su plantón, afirmó este lunes la vocera de la Comisión Política de la Gremial, Isabel García Velasco. García Velasco afirmó que en el transcurso de las próximas horas, la Gremial sostendrá un encuentro con los dirigentes de las organizaciones desalojadas, Unión de Artesanos y Comercientes Organizados en Lucha y 14 de junio, para definir si continuarán apoyando al movimiento magisterial. Posteriormente estaríamos acordando de realizar una reunión con ellos, pero más que nada no para acordar que regresen, sino que la reunión sería más bien de organizarnos. Si ellos están en la disposición de sumarse a la lucha como lo han hecho y quieren reinstalarse, el respaldo ahí está. Asimismo, la dirigente indicó que a partir de este martes y miércoles, la Sección 22 irá reactivando paulatinamente el campamento que mantiene desde el 15 de mayo en el Zócalo de la ciudad. De hecho ya en estos días nuestros compañeros de las diferentes regiones tienen que arribar ya, para que ciertamente no se dé, pues ahora sí que un argumento para que el gobierno estatal pues tenga que meter la fuerza pública. Ya está, del kiosco a todo, todo alrededor, siempre hemos dicho que el campamento o el plantón tiende a crecer de acuerdo al número de compañeros que arriban. Sobre el posible boicot a las festividades del Día de la Independencia, indicó lo siguiente. No tanto el boicot, porque es una palabra que nosotros decimos, bueno, que ellos instalen su actividad y nosotros llegamos a bloquearles. No, nosotros hemos dicho de que si el Zócalo estamos en nuestro plantón, allí donde estemos, ahí va a ser la actividad, la actividad cívica, aunque también tenemos que analizar un poquito con nuestros compañeros de base, de que pues no hay nada que festejar en realidad, el grito de independencia puede ser más de dependencia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.